Yo creo que ahí el equipo, a lo largo de la historia, a pesar de que tuvo como objetivo siempre trabajar colaborando con la justicia, tuvo la lucidez, diría, como para advertir que ahí, aún cuando no hay posibilidades de justicia, hay algo para hacer desde la ciencia forense. Continuamos entonces, decíamos, y Karina lo fue comentando en varias oportunidades, la cantidad de invitados, invitadas especiales que va a haber, que van a participar en diferentes encuentros y diálogos magistrales, particularmente en la conferencia del jueves 9 a las 10 de la mañana, el jueves 9 de junio a las 10 de la mañana, existirá el diálogo magistral memoria y derechos humanos, procesos de paz y conflictos sociales. Junto a Armando Bartra, Elizabeth Chelin y Clemencia Correa, estará participando Natalia Federman, del equipo argentino de antropología forense, ella es abogada especialista en derechos humanos, es la nueva directora ejecutiva del equipo argentino de antropología forense, cuenta con 20 años de trabajo en investigación y lucha contra la impunidad de los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la República Argentina, tanto desde organizaciones de la sociedad civil como de diferentes ámbitos estatales. Natalia, bienvenida al Infoclaxo y muchísimas gracias por estar aquí junto a nosotros, entiendo que tú desde Buenos Aires, nosotros desde México. Sí, hola Gustavo, ¿cómo estás? Espero que me escuches bien. Excelente, te escuchamos, espero que tú también nos escuches. Muy bien. Natalia, digo, realmente, en principio, felicitarte por este cargo y por la importancia que tiene el EAF, el reconocimiento desde Claxo, pero socialmente, y no solamente en la República Argentina, sino en diferentes partes del mundo, con respecto a ese trabajo tan maravilloso que han realizado en decenas de países. Bueno, la primera pregunta, entonces, ¿cuál es tu repercusión personal de estar en este cargo? ¿Y cómo interpretas este gran momento siendo la nueva directora ejecutiva del equipo argentino de antropología forense? Bueno, es un desafío, es un desafío, primero a nivel personal, porque es dirigir una organización que está compuesta, bueno, por profesiones diferentes a la mía, o sea, a pesar de que tengo una trayectoria muy cercana al equipo, en los diferentes lugares en los que trabajé y pude colaborar con, colaborar o requerir el conocimiento del equipo, conducir a un equipo de trabajo que tiene que ver, que viene de otras profesiones, es claramente un desafío para mí, a pesar de que, debo decir que siempre he trabajado en grupos multidisciplinarios, pero bueno, esta es la primera vez que soy la única abogada, eso sí, claramente es un desafío. En segundo lugar, creo que es otro desafío para la organización, que optó por una directora ejecutiva, que no viene del equipo, que no ha formado en una personalización 37 años de historia, y que siempre ha sido dirigida por miembros fundadores, y en esta nueva etapa, ante la salida de Luis Fondo Reader, para ocupar un cargo en el Comité Internazional de la Cruz Roja, decidieron impulsar un proceso abierto, una computatoria abierta para la dirección ejecutiva, y me parece que ahí es una decisión que demuestra lo sólida que es la organización en términos de historia, y que puede enfrentar un momento así, de cambio de dirección, con mucha solidez y mucha madurez institucional. Entonces eso creo que es un buen símbolo, pero que a la vez es un desafío, ¿no? Porque es una nueva forma de dirección, y yo soy más joven, tengo otra profesión, mujer, hay otras variables, que lo hacen interés muy bien. Nada menores y muy fundamentales para una organización que, como tú decías, ya cuenta con 37 años de experiencia, y entiendo que en esta charla que estamos teniendo puede haber gente, porque voy leyendo ahí el chat de la gente que está comentando, de Santa Cruz de la Sierra, desde México, desde otros lugares de Latinoamérica, en Argentina realmente la presencia del equipo argentino de antropología forense es muy fuerte y muy contundente en su trabajo, en México también con un trabajo muy fuerte, pero por ahí podés relatarnos un poco la multiplicidad de trabajos tan diversos que se hicieron en diferentes países, que permitieron un nivel de experiencia y sobre todo un trabajo de campo en lugares con realidades muy diversas, pero también donde la lógica de la investigación, el colaborar con la justicia, digo, el trabajo de ustedes hizo fundamental en muchos casos que realmente exista la justicia, digo, hay casos emblemáticos, digo, en Argentina, pero también en México decíamos, con respecto a casos relativamente recientes y también muy dramáticos, pero por ejemplo, ¿por dónde van los casos actuales? ¿En dónde se está trabajando? ¿Cuáles son los casos más representativos de la actualidad del equipo? Bueno, yo creo que ahí el equipo, a lo largo de la historia, a pesar de que tuvo como objetivo siempre trabajar colaborando con la justicia, tuvo la lucidez, diría, como para advertir que ahí, aún cuando no hay posibilidades de justicia, hay algo para hacer desde la ciencia forense. O sea, pensar a la ciencia forense más allá de un proceso judicial, sino para producir conocimiento, información sobre violaciones a los derechos humanos, y en ese sentido también fortalecer las demandas de la sociedad civil, las organizaciones de familiares sobre los reclamos que hacen sobre justicia, son las violencias a las que fueron sometidas. Creo que, por ejemplo, la intervención de LEAF en la masacre del Mozote, en El Salvador, permitió visibilizar el tamaño de la masacre, que las víctimas eran, en muchos casos, niños, niñas y adolescentes. Entonces, esa dimensión de la forense que saca los reclamos por justicia y las denuncias de los familiares de un espacio que uno podría, que las áreas, los espacios que buscan negar esa realidad, son conspiraciones, son maniobras políticas, yo creo que ahí la ciencia forense aportó solidez al reclamo, por decirlo de algún modo. No porque el reclamo no haya sido sólido, sino porque la ciencia forense permite demostrar que no es un loco dando vuelta ahí... Era irrefutable, claro, es una cuestión irrefutable. En ese sentido, por ejemplo, durante la vigencia de las leyes de impunidad en Argentina, el equipo siguió trabajando en la identificación de las víctimas. Eso también produjo que con el tiempo, sumado a otros factores, la persistencia de los organismos de derechos humanos en su reclamo de justicia, bueno, una cantidad de factores, también hizo evidente que la sociedad no podía tolerar ese nivel de impunidad, porque esos delitos habían sucedido, esas personas estaban desaparecidas. Entonces, seguir trabajando en el contexto de impunidad me parece que fortaleció el reclamo de justicia. De ese modo, esa forma de trabajar me parece que iluminó el trabajo en toda la región e incluso en otros países. En otros países trabajamos a veces con otras perspectivas y realidades muy diferentes, a veces en contextos de posguerra, identificando soldados caídos, en otros contextos... Bueno, un ejemplo de esto es el trabajo que se hizo en Malvinas, a partir del auspicio o de la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja y un diálogo entre el gobierno argentino y el gobierno británico para identificar a los soldados caídos que habían sido enterrados sin su nombre. Entonces, ese trabajo también, que sale por ahí desde el ambiente más propio de los derechos humanos y se mueve al derecho internacional humanitario, es otro de los aspectos de nuestro trabajo. En México en particular, estamos trabajando ya hace muchos años, desde el 2010 más o menos, y una de las iniciativas más complicadas de llevar adelante, diría, pero así más porque requieren la articulación de muchos organismos intrastatales y de familiares, es el proyecto Frontera, que promueve la identificación de inmigrantes desaparecidos en el Corredor Norte. El proyecto Frontera se inició en el 2010, o sea que ya lleva 12 años de trabajo, implica articular con organismos de la sociedad civil, con organismos estatales de Estados Unidos, México, Salvador, Guatemala y Honduras. Ahí tenemos contados más o menos 1.640 migrantes desaparecidos y ya hemos intervenido en la identificación de 261. Entonces, ese es un esfuerzo de articulación enorme porque implica trabajar con espacios forenses de Estados Unidos, espacios forenses mexicanos, con organismos de familiares de inmigrantes desaparecidos e intentar ahí dar respuesta a este nuevo fenómeno de desaparición que es el de los migrantes. En este sentido, Natalia, digo, me interesa esa dualidad o esa cuestión doble que se genera, digo, es el trabajo evidentemente a nivel institucional, a nivel de justicia, lo que implica en esta representación que tú decías, de transformar esos reclamos en reclamos no solamente totalmente tangibles, sino irrefutables por esa gente que intenta negar en lógica de fake news. Y el otro es el trabajo a nivel personal, Natalia. Nosotros tenemos en Claxo un caso bien concreto, digo, el productor de este programa, Eric Domer, recuperó los restos de su hermano gracias al trabajo bien concreto del equipo argentino Antropología Forense. Y hay una dimensión de lo personal y de lo social que no solo que es irrefutable, sino que es de un nivel de potencia y sobre todo muy resolutiva en términos personales y familiares que transforman la investigación del equipo argentino Antropología Forense, digo, por lo menos en una dimensión, no sé si resolutiva, pero sí en todo caso pacificadora hacia la interna de las familias, que con ese reclamo eterno de la búsqueda de sus familiares desaparecidos, por ejemplo en Argentina, con la dictadura, pero también en otros lados, se transforma en algo muy tremendo y bueno, en una de las partes más diabólicas, ¿no?, de los procesos dictatoriales de Latinoamérica. Digo, ¿cómo trabajan esos procesos personales en el marco de este impacto y de lo que generaron esos daños tan largos en el tiempo de las dictaduras latinoamericanas? Sí, estoy al tanto de la historia de Eric, nos conocemos hace un tiempo. Bueno, efectivamente el equipo se creó para dar respuesta a las familias en ese sentido, o sea, con la convicción de que el objetivo era trabajar muy cercanamente a los reclamos de las familias y asegurar que el trabajo forense les diera respuesta a ellos. Claro. Entonces, al momento de notificar una identificación o al momento de inclusive notificar o informar que no hay más que se pueda hacer en determinados casos o no hay más pruebas que reunir para probar determinada situación, siempre se tiene particularmente en cuenta tratar de ser claros con la familia y considerados hacia sus sentimientos. Ahí creo que Argentina en particular, pero otros procesos de post-conflicto, o sea, no solo procesos de post-dictadura, sino otros procesos de post-conflicto, creo que demuestran que la dimensión de la identificación de las personas y la restitución a sus familiares de los restos es una dimensión necesaria para una paz duradera. Creo que parte de la explicación de por qué la democracia argentina es tan sólida y el reclamo, sí, el reclamo nunca más, o por qué hay tanta cohesión alrededor del nunca más, tiene que ver con esto, con que la ciencia forense demostró que eso sucedió y eso se vuelve inaceptable para la sociedad en su conjunto. Puede haber algún sector muy minoritario, muy... Sí, muy ultra, que pueda considerar que esas muertes son justas, pero la gran mayoría cuando se entera que una persona fue torturada, asesinada y enterrada sin identificar, considera que eso son cosas inaceptables para la convivencia democrática. Entonces creo que esa relación entre ciencia forense y la identificación y el derecho a duelo de los familiares es parte de lo que debe ser considerado para procesos post-conflicto, post-dictatoriales, como si uno quiere apostar a algo duradero y sólido, ¿no? En este camino, Natalia, digo, ¿cuál es la expectativa a lo que va a ser este encuentro en el diálogo magistral, memoria y derechos humanos? Digo, entiendo que ahí hay algo muy potente, digo, que tiene que ver con la academia, con los movimientos sociales, pero también con las instituciones de la sociedad civil, digo, y los aportes que se puede hacer a las reflexiones, a pensar en ese sentido, ¿cuál es un poco la expectativa a ver ese encuentro del jueves 9 a las 10 de la mañana? Bueno, creo que siempre, sobre todo después de dos años de pandemia, la oportunidad de encontrarnos y de discutir en conjunto, de escucharnos, siempre es bienvenido y siempre, me parece que además estos dos años han permitido repensar muchísimo. O sea, el pará te permitió, bueno, al menos a mí, pensar en unos aspectos con más profundidad, por ejemplo, en derecho a duelo, ¿no? Creo que cuando la perspectiva de la pandemia implicaba que en muchos países la gente era enterrada sin poder ser despedida por sus familiares, el modo en que se trató a las víctimas de la pandemia, en mordes colapsadas, en espacios específicos en los cementerios, bueno, una cantidad de cosas que de repente durante muchísimos meses de la pandemia el asunto de la muerte y el derecho a duelo estuvo en el centro de escena. Inclusive, el sistema interamericano de derechos humanos emitió recomendaciones específicas al respecto. Entonces, eso creo que encontrarnos después de dos años y hablar de memoria y de procesos de paz, en particular en lo que nos toca a nosotros delegar, por ejemplo, el derecho a duelo, es una oportunidad de poner en común lo que hemos pensado en estos dos años al respecto, ¿no? Creo que para esto, creo que muchos se tratan de la misma, después de los que se dedican a pensar estos dos años han sido fructíferos en algunos casos. Natalia, en este panorama, evidentemente el tema de los feminicidios con las múltiples aristas que tienen, digo, no solo con la violencia contra las mujeres, sino, digo, dentro de la vista de la forma errática que muchos medios de comunicación difundían los asesinatos de mujeres en diferentes partes del mundo, pero sin lugar a duda el tema de la investigación y de la justicia, digo, ¿cómo es ese trabajo y cuál es un poco el panorama que hay en general con respecto a feminicidios? ¿Y cuál es la colaboración o cómo pueden llevar adelante investigaciones en las cuales ustedes puedan o colaboran concretamente en la búsqueda de justicia? Bueno, en el 2010, en México en particular, empezamos a trabajar en, bueno, en lo que después fue conocido como el caso Campo Algodonero. A partir de la documentación de ese caso, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó el fallo del 2000 días, en realidad los hechos son anteriores al 2000 días, dictó el fallo que obligó a los estados, perdón, obligó a los estados a adoptar medidas específicas en relación a las muertes de mujeres cuando fuera por motivos de género. Esa experiencia hizo que LEAF se convirtiera en referente en cuanto a ciencia forense y feminicidios. Ese trabajo, el caso de Argentina, impulsó en el Ministerio de Seguridad, donde yo estaba en aquel momento, un protocolo de atención de escena al crimen para feminicidios o muertes que puedan ser presumidas por feminicidios. Ahora también el tiempo va cambiando y la agenda se va ampliando y ya no es protocolos específicos solo para las muertes de mujeres, sino transfemicidios o otros motivos, o violencia por motivos de género. Y ese trabajo nosotros estamos buscando ampliarlo. Trabajamos cotidianamente, tenemos una escuela latinoamericana para ciencias forenses y una específica para feminicidios, entonces trabajamos capacitando a organismos estatales y a policías en la intervención en la escena del crimen. Eso es algo que venimos haciendo ya hace muchos años. Y estamos pensando en cómo expandir ese trabajo a estos otros escenarios de otros casos de violencia de género y cómo también adaptarnos a esta nueva realidad y también trabajar más con sociedad civil en términos de capacitarla sobre qué son las cosas que tienen que ver en una investigación, cómo demandarlas, fortalecerlas para impulsar la demanda de justicia. Natalia, entendiendo y felicitando enormemente el trabajo, digo, porque ha sido súper revelador y fundamental para los niveles de justicia en muchos lugares de Latinoamérica, pero también en otras partes del mundo. Sabemos que son un equipo muy dinámico, que cuando no están en alguna región de Latinoamérica, están en África o en alguna otra parte del mundo, también siendo colaboradores muy específicos de la justicia en diferentes lugares. Así que será un placer enorme poder ver ese diálogo magistral en la conferencia, pero también la participación de ustedes en diferentes momentos y será un momento muy clave también de la nueva conferencia. Así que solamente dentro de un mes nos estaremos viendo aquí, seguramente en Ciudad de México, y será nuevamente un placer poder hablar contigo como para tener algunas referencias más de lo que implicó este encuentro. Así que gracias por esta charla con nosotros, por estar en Infoclaxo, y ya hacemos la extensión de la invitación hacia esa semana de junio aquí en Ciudad de México cuando estén por aquí. Muchas gracias. Un gusto. Natalia Federman, del equipo argentino de Antropología Forense, con detalles muy concretos de lo que son las investigaciones, lo que implica el trabajo a lo largo de los años en un desarrollo que se ha transformado en una escuela fundamental del trabajo en diferentes regiones, tanto de Latinoamérica como en otras partes del mundo, donde evidentemente se han transformado no solo en una escuela, sino en la referencia de cómo hacer, qué hacer y de qué manera hacerlo. Obviamente serán uno de los encuentros clave cuando estén aquí en Ciudad de México, específicamente en la novena conferencia, porque será uno de los diálogos magistrales, que como decíamos recién, lo reiteramos, jueves 9 a las 10 de la mañana, diálogo magistral, memoria y derechos humanos, procesos de paz y conflictos sociales, junto a Armando Bartra, Elizabeth Celín y Clemencia Correa, que estarán participando.